Hola, soy María Valverde, alumna de la Universidad de Granada. A continuación, os voy a exponer el trabajo titulado Asociación Mujeres Politólogas de Granada, una sociedad con igualdad de género, que he realizado junto con mi compañero Andrés Morillas y bajo la supervisión de nuestra tutora María Isabel Arias. Para resumir, en primer lugar, el trabajo que hemos realizado es decir que la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada está formada por un grupo de licenciadas en Ciencias Políticas y Sociología que se creó en el año 2000 a causa de las desigualdades que éstas percibieron de la mujer frente al hombre. Como asociación feminista que es, su principal objetivo es la promoción de la participación de las mujeres en todos los ámbitos con la finalidad de original un cambio social que lleve a la sociedad a una igualdad real entre hombres y mujeres. Hemos decidido estudiar la Asociación de Mujeres Politólogas porque al no ser una organización lucrativa necesita llevar a cabo unas actividades y unos planes de marketing diferentes. Veremos además que la suma de sus acciones es muy importante. Para lograr el cambio social y que podamos finalmente vivir en un mundo sin factor discriminatorio. Introducción Como puntos introductorios, decir que la participación femenina en el mercado de trabajo ha manifestado una tendencia creciente en los últimos años. En este caso, en concreto, vamos a estudiar la situación laboral de la mujer en la actualidad y su evolución en los últimos años. Principalmente, nos vamos a centrar en el comienzo de la crisis desde el año 2008. Analizaremos también los factores que condicionan esta diferencia respecto a los hombres y indicaremos y indicaremos algunas medidas o iniciativas llevadas a cabo para mejorar esta situación. Vamos a ver algunos datos reales de la actualidad. En primer lugar, decir que el 60% de los graduados universitarios son mujeres, pero solo un 28% de ellas realizan programas de máster de MBA. En segundo lugar, las mujeres ocupan el 45% de los puestos del mercado laboral, pero solo un 8% ostentan un puesto directivo. Y en cargos directivos funcionales hay tan solo un 30% de mujeres. En tercer lugar, decir que Goldman Sachs, por ejemplo, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, estimó en el año 2012 que en la eurozona, si las mujeres pudieran acceder a los mismos puestos y tener las mismas posibilidades que los hombres, se generarían ganancias del 13%. Esto viene apoyado por el informe de la mujer directiva también en España, realizado por PVC y SOTES en el mismo año, donde el 60% de los hombres y el 89% de las mujeres opinan que incorporar a mujeres en los órganos de decisión favorece a la innovación y a generar decisiones estratégicas de mayor calidad. Por último lugar, decir que según el informe de la mujer directiva en España, realizado por PVC y SOTES en el 2012, mencionado anteriormente, las trabajadoras encuentran los siguientes problemas en su proyección profesional. Difícil conciliación, falta de inversión en el desarrollo profesional, discriminación salarial y falta de un plan de carrera. Aquí podemos observar la página principal de la página web de mujerespolitologas.com. Esta fue visitada en fechas muy recientes, desde el 10 de noviembre de 2013. Los datos descritos anteriormente corresponden al marco en el que nace la Asociación Mujeres Politólogas de Granada. Su misión es alcanzar una sociedad en la que mujeres y hombres tengan la oportunidad de participar en igualdad de derechos y oportunidades y de manera activa en la vida social, política y económica. Por tanto, para conseguir esta misión, sus objetivos principales son el estudio y la investigación sobre temas relacionados con las mujeres y la perspectiva de género, el fomento de la participación de las mujeres en la vida social y comunitaria, la promoción de actividades para el fomento y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Otros pueden ser la formación para la inserción laboral de las mujeres, la inserción social de mujeres en riesgo de exclusión social o el fomento de solidaridad, autoayuda y reinserción social de mujeres con problemas específicos y en riesgo de excursión social, como pueden ser las mujeres inmigrantes. Desarrollo del caso. En primer lugar, vamos a ver la situación actual. Desde que comenzase la crisis en el año 2008, el papel de la mujer ha sido fundamental para salvaguardar la economía doméstica golpeada por la recesión. Otro año más, la tasa de actividad femenina continúa su avance hasta alcanzar el 53,39%, mientras que la masculina se contrae hasta el 66,93%. Estos datos son recogidos por el séptimo informe del perfil de la mujer trabajadora en 2013, que demuestran cómo la mujer sigue incorporándose de forma continuada a la búsqueda de empleo. La principal incorporación de la mujer ha venido por parte de las amas de casa. Más de medio millón de mujeres han cambiado el trabajo doméstico por el laboral. Cabe destacar, además, que por primera vez desde que comenzase la crisis se ha producido un retroceso en la evolución de amas de casa que se incorporan a la búsqueda activa de empleo, como podemos ver en la gráfica que aparece en esta diapositiva. Distribución de trabajadoras según sector. Bien, un año más, el sector servicios sigue despuntando como el mayor generado de empleo femenino, ya que han contratado más de la mitad de las trabajadoras, cerca de un 53,5%. El segundo sector, que ha más empleado a las mujeres en España, según los datos de ADECO y la Fundación ADECO, es la industria, que ha trabajado al 25,9% de ellas. Y a esta área de actividad le sigue la hostelería con un 12,6% y la agricultura con un 7,6%. Por último, un residual 0,4% encontró trabajo en la construcción. Por otro lado, en los últimos cuatro años, el empleo de la mujer ha crecido en tan solo seis ramas de actividad y se ha reducido en el resto, destacando el ritmo de crecimiento en su ministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con el 35,9%. A continuación, vamos a hablar de la distribución de trabajadoras según estudios. Bien, las mujeres representan el 46,8% del total de personas en desempleo. Sin embargo, en los niveles educativos más altos, la proporción de mujeres en paro supera la de los varones. Son el 55,7% en los niveles de educación superior e incluso llegan a superar el 60% en los de doctorado. Estos son datos del cuarto trimestre de 2012. Sin embargo, en los niveles de estudios más bajos, la proporción de mujeres es algo menor de la mitad, representando el 40,4% de los trabajadores desempleados con estudios primarios y el 42,4% de los desempleados con estudios de secundaria de primera etapa. Para terminar este epígrafe, vamos a hablar de los salarios. El análisis de la conocida como brecha salarial ha traído mucha atención, en buena medida por la dificultad de exponer de datos precisos sobre su monito y sus causas. Según la encuesta de estructura salarial referida al año 2010, las diferencias de salario entre hombres y mujeres se han reducido en 2010 respecto a 2007. Sin embargo, el salario de las mujeres sigue siendo inferior respecto a los hombres en un 22,5%. Este estudio lo que hace es analizar la brecha salarial en tres etapas. Primero, constata que hay diferencias salariales generalizadas, es decir, que las mujeres cobran menos que los hombres en todas las circunstancias y para todas las características personales, empresariales o geográficas. Y la diferencia media de retribución por hora para las mujeres se sitúa en el 19,3%. En segundo lugar, analiza qué factores son determinantes de esas diferencias salariales observadas. Así, llega a la conclusión de que el sexo determina que la retribución de las mujeres sea un 20% inferior a la de los hombres en igualdad de características personales y empresariales observables. Y por último, se determina qué parte de esa desigualdad salarial está atribuible a un factor de discriminación. Y el estudio incluye que el factor discriminatorio en la retribución es del 11%. En este apartado vamos a hablar de la actuación de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada. A continuación, vamos a hablar de la estrategia de marketing o visión a largo plazo de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada. Su estrategia de marketing, que viene impulsada por la necesidad de la mujer en el ámbito laboral, se define con el objetivo de alcanzar una sociedad en la que todas y todos tengamos la oportunidad de participar en igualdad de derechos, oportunidades de manera activa en la vida social, política y económica, como ya hemos dicho anteriormente. Bien, para ello realizan actuaciones que promueven la incorporación de la perspectiva de género en los valores, en las normas, las prácticas y las políticas de la sociedad actual. La Asociación de Mujeres Politólogas se posiciona sin premisa en base a las siguientes características. Asociación de Mujeres de Carácter Profesional y Vocación Feminista. Observamos cómo definen nítidamente la asociación, teniendo muy claro cómo quieren que el cliente la identifique. Con este posicionamiento, pretenden ofrecer un servicio de calidad basando su trabajo en un proceso circular que lleva implícito un enfoque de género en todas las fases, desde el diseño de la propuesta hasta el proceso de evaluación final. La propuesta de valor de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada se basa en la calidad de los servicios que ofrecen y en el amplio conocimiento de los principios de actuación para la consecución de la igualdad entre mujer y hombre. Este, por tanto, es el conjunto de beneficios y valores que promete entregar la Asociación de Mujeres Politólogas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Además, la Asociación de Mujeres Politólogas lleva a cabo un modelo de planificación del marketing. En relación con las relaciones rentables con socios y clientes, es decir, que tiene una amplia experiencia de trabajo vinculada al tejido asociativo. En gran parte se ha desarrollado con asociaciones de mujeres o asociaciones juveniles, pero también con el tejido empresarial y con diferentes administraciones públicas. En el gráfico que aparece en la parte inferior podemos... En el programa de marketing o visión a corto plazo vamos a hablar de las políticas de actuación del marketing operacional de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada. Estas son establecer una perspectiva de género de forma transversal en todos sus proyectos, dotar un enfoque de abajo a arriba basado en las expectativas, ideas, proyectos e iniciativas de las poblaciones locales, llevar a cabo un trabajo en red, participativo en equipo y asambleario, e integrar la evaluación continua como proceso de aprendizaje. Lo explicado anteriormente, se va a implementar, por ejemplo, en una política de productos, donde los productos vienen diferenciados en tres grandes áreas. La primera de ellas es la formación. Estas gran áreas se encargan del diseño, de la elaboración e impartición de acciones formativas desde la perspectiva de género de forma presencial u online. Aplican diferentes metodologías, ya es el método dispositivo o el método activo, que pretenden fomentar la reflexión crítica y favorecer el aprendizaje. Las principales áreas temáticas son sensibilización y educación, historia y movimientos sociales, mercado de trabajo y empresas o prevención de la violencia de género. Otros productos importantes que la asociación ofrece son estudios de investigación, investigación sociológica con enfoque de género, donde utiliza metodologías adaptadas a las necesidades concretas del estudio. La asociación también ofrece productos dentro del área de asesoramiento y consultoría, que se basan en la elaboración de planes de igualdad y conciliación, desde la elaboración del diagnóstico el diseño de actuaciones y su evaluación. Por último, mujeres politólogas también elaboran diversas publicaciones, como por ejemplo, guías de recursos sociolaborales de Granada para mujeres inmigrantes. Otra política que vamos a estudiar es la política de comunicación. En el momento de la fundación de la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada, las redes sociales no servían tanto como recursos para comunicar valor de una empresa a sus clientes. Sin embargo, se creaban talleres, como talleres de juegos no sexistas ni violentos o talleres de manualidades compartidas. Hoy en día, la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada cuenta con una página de internet donde aparece casi toda la información y también redes sociales para su divulgación. Hacen también un gran esfuerzo participando en canales de radio y publicitándose en programas de la Asociación de Mujeres Politólogas. Una vez expuesto el caso, vamos a plantear una serie de cuestiones para la discusión. Y por último, comentar las conclusiones. Hemos llegado a la conclusión de que, gracias a la actuación de las asociaciones locales como Mujeres Politólogas, es más eficaz llegar al público objetivo. En este caso, somos toda la sociedad, ya que todos tendríamos beneficio si se alcanzara la igualdad entre mujer y hombre. Por otro lado, la asociación ve reflejado su trabajo en los principales estudios de ocupación laboral, que, apoyado por la creciente evolución del país y del mundo, está en continua subida a favor de la mujer. Queremos resaltar que diversos estudios confirman que la diversidad en los equipos de trabajo confirma una posición más enriquecedora en la toma de decisiones, que se puede convertir en una ventaja competitiva para las compañías. Por último, resaltar que hay mucho trabajo que hacer para que la participación generalizada de la mujer en el mercado laboral sea una realidad en nuestro país. Las propuestas son amplias y libres. Por último, agradecerle su atención y esperemos que le haya gustado el estudio de nuestro caso.